El objetivo de la plataforma Imagina un Boulevard es transformar esta gran infraestructura que es una antigua autopista que divide en dos la ciudad y convertirla en un espacio que sea integrador, que no divida a los barrios que están actualmente separados por el tráfico y también que se solucionen los problemas que están vinculados a la infraestructura como son la contaminación acústica, la contaminación atmosférica. Y eso lo queremos hacer a través de la participación ciudadana, a través de la participación de todos los vecinos y vecinas, no solamente de los barrios que están directamente afectados por este problema, sino también por el resto de la ciudad, lo que consideramos que es un problema y que por sus dimensiones afecta a todo Oviedo. Desde el primer momento fue muy bien acogido porque fue un proceso de toma de conciencia de la gente del barrio que descubrimos que realmente el problema que estaban sufriendo Ventanielles y Guillén La Fuerza estaba causado en gran medida por la autopista. Es una barrera urbanística que nos impide comunicarnos y trasladarnos libremente como otros barrios de Oviedo. Entonces, desde el primer momento tuvimos un gran apoyo de los colectivos vecinales, de las asociaciones e incluso de partidos políticos. Vale, vale, que vienes para acá. Vale, vale. Gracias, nos vemos. Gracias, nos vemos. Ha sido precisamente con la celebración de estas jornadas cuando se ha comprobado que los grupos municipales, grupos políticos municipales, por unanimidad, apoyan la iniciativa. Entonces, eso, bueno, nos da mucha satisfacción y yo creo que ha sido como un punto de inflexión. Yo creo que el proyecto es ya acogido por toda la ciudadanía, por sus representantes políticos, y eso es un paso muy importante para el futuro. Ha habido una gran participación, las sesiones siempre estuvieron repletas de público, y hacemos una valoración general muy positiva, porque hemos conseguido iniciar el proceso que era nuestro objetivo, interesar a la ciudadanía, interesar a los representantes políticos, a los miembros de los colectivos vecinales, y en general, pues hacemos una valoración muy positiva, estamos muy contentos. ¡Gracias! 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 De acuerdo con la hoja de ruta, o con el proceso que habíamos diseñado, el siguiente paso será empezar ya a concretar cómo queremos que sea el bulevar. Y eso lo vamos a hacer, como decía antes, de una manera participativa. Y vamos a, entre todos, redactar cuáles son las necesidades y qué criterios han de seguir para intervenir en este espacio, qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos, para que luego, en un concurso internacional de proyectos, equipos multidisciplinares puedan redactar propuestas de acuerdo con ese programa de necesidades. Esa segunda fase se celebrará a finales de septiembre. Y esperamos que, inmediatamente después de septiembre, cuando ya tengamos ese programa, se convoque un concurso abierto, internacional, para que equipos de arquitectos, ingenieros, sociólogos, ambientalistas, todas las, bueno, pues toda clase de profesionales hagan propuestas, habrá un jurado preseleccionador de las tres propuestas que mejor se ajusten a esas necesidades que hemos detectado, y después, mediante una votación popular, la gente decidiremos cuál de esas tres propuestas es la ganadora y que debe desarrollarse ya con un proyecto ejecutivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!